En todas las actividades humanas, especialmente en aquellas que en principio están destinadas a cumplir una función necesaria para el desenvolvimiento de la vida, hay momentos en que se sobrepasa o se va más allá de esta directa funcionalidad y se introducen otra serie de valores, bien sean estéticos, bien sean de reflexión sobre el medio en el que vivimos o de otros muchos aspectos relacionados con el sentimiento de las personas. Y en ese momento esa actividad, en principio directamente funcional, se convierte en parte de la cultura. Lo esencial de ese espacio, en primer lugar, podría ser su continuidad, es decir, es una biblioteca en que los distintos usos que debe albergar no se encuentran segregados en distintos espacios cerrados y diferenciados, sino que todo el espacio es un espacio muy continuo. De esta manera, todas aquellas funciones, desde el momento en que una biblioteca ya no es directamente, exclusivamente un edificio dedicado a la lectura de libros, sino a muchos otros soportes, en nuestra biblioteca no se han concebido como espacios segmentados o separados, sino que es un espacio fluido en el que se pasa de un lugar a otro. Por otra parte, creemos que es un espacio suficientemente introvertido, suficientemente apartado del exterior para ayudar al usuario a poder concentrarse en lo que en ese momento desea hacer, que es concentrarse en el acercamiento a distintos medios culturales. Todas las bibliotecas a lo largo de la historia han sido unos lugares donde había a disposición de los que desearan consultarlos, una serie de documentos y de acceso a la cultura, a lo que normalmente no se tiene acceso individualmente. Esto hoy ha desaparecido. Prácticamente todo el mundo tiene acceso a todos los libros y a muchas formas de cultura que puede conseguir por otros medios que no yendo a un edificio. Sin embargo, siguen funcionando como un lugar en el que se puede conseguir un ambiente agradable, un ambiente en el que ese acercamiento a la cultura sea posible. Es decir, hoy las bibliotecas son más unos lugares donde los usuarios van a estudiar, a leer o a poderse concentrar, más que el propio acceso a los medios que están a su alcance por otros muchos distintos sistemas. Los que en un sitio pueden no tener valor, en otro, por su escasez de patrimonio, puede ser muy valioso o muy significativo. A los arquitectos nos toca aceptar, digamos, esas valoraciones o ese deseo por parte de la sociedad de conservar determinados elementos y muchas veces darles nueva vida. Es decir, coger edificios que tuvieron un determinado uso, pasarlos a unas circunstancias completamente distintas, intentando reinterpretar y respetar aquello que la sociedad, por las razones que se ha decidido, tenía valor. Para mí, el respeto por el patrimonio natural es algo evidente y algo cada día más intenso y cada día más necesario. Desde el momento en que, digamos, la especie ha ido ocupando mayores sectores de la tierra, los recursos se van haciendo más reducidos, se va teniendo esa conciencia de que hay que limitar, de alguna manera, la explotación del medio. Sería una reacción muy humana. Otras especies han desaparecido, precisamente, por exceso de éxito. Digamos que la especie humana está teniendo un éxito tal que tiene que autolimitarse para conseguir que el patrimonio natural no se degrade. Y yo creo que así veo la actual preocupación por cuestiones ecológicas, digamos, como palabra muy aceptada. Los nuevos soportes obligan a, simplemente, tienen que estar previstos. Es decir, habrá, ya no simplemente será la consulta de libros, sino la consulta de otros muchos documentos y, evidentemente, pues las bibliotecas tienen que estar pensadas en que cada usuario va a ir acompañado de su portátil o darle los puntos necesarios para conectar con Internet o para conocer todos los ficheros de la biblioteca. Quiero decir, son cuestiones que... Pero, sin embargo, yo veo que la biblioteca sigue gozando de buena salud como edificio. Es decir, que no, algunas veces se oía opiniones un poco apocalípticas, las bibliotecas dejarán de existir porque todos podremos tener de Internet lo que necesitemos. Sin embargo, las bibliotecas siguen gozando de muy buena salud, se siguen construyendo, se siguen haciendo y, simplemente, pues se tiene que atender a estos nuevos soportes, pero de una manera muy normal, sin que, sin embargo, el edificio en sí, en su esencia y en su manera de usarse, haya sufrido, desde mi punto de vista, y hemos hecho alguna biblioteca más que esta de la que estamos, que marca la ocasión, el edificio sigue manteniendo, digamos, unas características generales muy parecidas y la forma de uso es muy similar. Gracias por ver el video.